Nuestros países se enfrentan en su mayoría en América Latina situaciones de injusticia desde hace muchísimo tiempo. En algunos países ha mejorado un poco, en otros países no tanto, en otros países ha empeorado. Y situaciones ciertamente de corrupción, de descomposición de los poderes y de las autoridades políticas. Los partidos son partidos fundamentalmente oportunistas. Es muy difícil definir cuál es la ideología de un partido porque básicamente surgen alianzas creadas por interés. Y partidos que tienen un determinado nombre normalmente lo escogen no tanto por tradición, sino para que suenen de alguna manera atractivos para el consumo popular. Entonces, en medio de sociedades donde vemos el desarrollo desigual, donde vemos enormes problemas de financiación. Es decir, vemos realmente situaciones escandalosas en términos del dinero que se emplea para determinadas cosas. Pensamos, por ejemplo, en Brasil y todo el escándalo que ha habido en torno a los costos surrealistas para el mundial. O sea, costos realmente fuera de proporción. Y en nuestros países, en países más pequeños o con menos presupuesto, también vemos este problema. O sea, en el fondo, un escenario político-económico donde prima la corrupción, el aprovechamiento, el beneficio injusto. Una persona que me escribía sobre esta situación, porque son varios los que han escrito a Ciprensa sobre este tema, me preguntaba qué es lo que haría hoy en día Jesús. Y esta pregunta, hermanos, parece una pregunta correcta, sana, ¿no? ¿Qué es lo que haría Jesús? Pero, contra lo que puede parecer a primera impresión, yo creo que Jesús mismo no nos plantearía esa pregunta a nosotros. No nos preguntaría, ¿qué es lo que yo haría en tu lugar? Sino que nos preguntaría algo bastante más específico, ¿qué es lo que vas a hacer tú? En Estados Unidos, años atrás, se puso de moda entre los jóvenes, la gran mayoría de ellos jóvenes evangélicos. Pero también, entre muchos jóvenes católicos, el ponerse una banda en la muñeca que tenía las iniciales BWJD y que ayudaba a los jóvenes recordar este principio. What would Jesus do? O sea, ¿qué es lo que haría Jesús? Como una forma de manifestar, de testimoniar a los demás, digamos, todo el mundo sabía que el muchacho o la jovencita que tenía esta banda en el brazo, en la muñeca, era un cristiano, era una cristiana, un católico, una católica, y que quería, de alguna forma, actuar como actuaba Jesucristo. Pero, Jesucristo fue una persona que básicamente respetó la libertad de los individuos, ¿no? Entonces, hay muchas circunstancias en las que Jesucristo no estuvo, y hay muchas circunstancias en las que Jesucristo nunca pretendió estar. Jesucristo nunca fue el gerente general de una empresa, tampoco fue un drogadicto. Es decir, hay situaciones laborales que no existían cuando estaba Jesús, y hay situaciones de pecado que Jesús nunca enfrentó, porque Jesús no sufrió de las heridas del pecado. Entonces, él por eso cuestionaba a las personas, diciéndole, ¿qué es lo que tú vas a hacer en base a los principios cristianos? Entonces, cuando un católico, hoy en día, se encuentra frente a estas situaciones de corrupción, se encuentra desmoralizado por la situación política, porque no encuentra candidatos en las distintas campañas electorales que estamos enfrentando en varios países, especialmente en Centroamérica, no encuentra candidatos ideales, candidatos que quisiera, o no tiene idea cuáles son las plataformas que estos candidatos tienen. Tiene sospechas de que alguno de los candidatos locales, etcétera, sean personas que estén allí simplemente por la fama o por el dinero que pueden obtener a través de los beneficios directos o indirectos, es decir, a través de la corrupción. No hay que preguntarse qué es lo que haría Jesús, hay que preguntarse qué hacemos nosotros como católicos sabiendo lo que sabemos, en primer lugar, y en segundo lugar, estando donde estamos. Y estos son los dos criterios importantes. En primer lugar, ¿conocemos los fundamentos de la moral católica y de la doctrina social de la Iglesia? Recuerden ustedes que la doctrina social de la Iglesia es un conjunto rico, complejo de enseñanzas, pero fundamentalmente es teología moral. Es decir, la doctrina social de la Iglesia no es una doctrina separada que está por ahí flotando, es una de las ramas de la teología moral. Y como saben ustedes, la teología moral, de la palabra moral precisamente, es aquella que nos enseña o que nos da los criterios de discernimiento para saber cómo elegir el bien y evitar el mal. Y no sólo eso, cómo elegir el bien mayor cuando se nos presentan solamente dos bienes, cómo elegir el bien mayor, y en las situaciones trágicas, pero existentes, reales, en que se nos presentan dos males, cómo elegir el mar menor cuando no tenemos opción. Entonces, si nosotros conocemos bien los mandamientos, los preceptos de la Iglesia, nos dejamos guiar por el principio moral. Ahí ya tenemos la mitad de la batalla en todos estos ámbitos ganada. Y en segundo lugar, también depende de nuestras circunstancias. Cuando esta persona me pregunta, por ejemplo, angustiada, con razón, ¿qué hacer? ¿qué cosa haría Jesús? No te preguntes lo que haría Jesús. Pregúntate qué es lo que tú puedes hacer. Porque, por ejemplo, ¿Jesús pudo hacer algo respecto de la corrupción que existía al interior del gobierno romano? O sea, hablemos de todos los funcionarios corruptos que estaban alrededor de Poncio Pilato como autoridad. ¿Pudo hacer algo al respecto? No. Él no podía. No tenía acceso a ese poder. Por eso es que tú te tienes que preguntar, ¿qué es lo que puedo hacer yo? No es lo que haría Jesús. Es lo que Jesús desea que yo haga. ¿Cuál es su plan para conmigo? ¿Qué es lo que desea que yo haga? Y ahí nosotros vamos a ver que existen diferencias dependiendo de dónde estoy. Si yo soy una persona que tiene un puesto de influencia, por ejemplo, puedo cuestionar las cosas que están mal hechas. Si yo tengo autoridad, puedo ver que mi autoridad sea justamente utilizada para evitar que exista corrupción debajo de aquellas personas que están bajo mi responsabilidad. Pero si soy un votante joven, común y corriente, entonces lo único que puedo hacer es informarme bien, asegurarme bien de cuáles son los candidatos, preguntar, interrogar, no esperar que la información venga a mí a través de Facebook o de Twitter simplemente porque estoy panza al aire tirado sin hacer nada para informarme bien de los candidatos. Leo las noticias, leo sus campañas, visito sus páginas web, envío preguntas por correo electrónico y digo ¿qué es lo que opina este candidato sobre este tema? Me informo con personas que lo conocen, es decir, tomo los medios para saber cómo voy a realizar mi acto moral de votar. Y en consecuencia, la pregunta frente a la realidad social y la realidad político-económica de nuestro país, hermanos, no es qué cosa haría Jesús, es qué tengo que hacer yo en esta circunstancia concreta de mi vida, iluminado por las enseñanzas de Jesús, iluminado por las enseñanzas de la Iglesia, pero también consciente de las responsabilidades que me caben hoy en día como ciudadano. Porque lo que haga y también lo que deje de hacer por perezoso, por cobarde o por cínico va a pesar el día del juicio. Que tengas un buen día.